Nace por el centro Juana Zurduy, ellos nos incentivaron a pasar unos cursos de conducción y posteriormente hacer el proyecto de Taxi War, ser una asociación de mujeres taxistas en Sucre para poder brindar seguridad y garantía a la población chiquisaqueña. Trabajar, ser responsables en el horario, somos mujeres que no bebemos. Llevar a jovencitas, a niños, a mujeres, a personas de la tercera edad y también en compras de mercado y todas esas cosas se va a brindar. Tarifas normales.